Acusan ustedes, son inocentes ustedes, explíqueme la situación líder. ¿Qué fue lo que le llevaron? Explíqueme. ¿Qué ellos transportaron? 200 bloques, a mí me buscaron para transportar 200 bloques. ¿A qué hora era? A las 10 de la mañana. ¿Y usted sabía que los bloques eran robados? No, yo no sabía, yo tengo mil carnicerías y tengo esas guaguas de trabajar. Y a mí me va a buscar la carnicería, Juan, que en algún momento sea una vaca, sea gallinaza, sea lo que sea. Y él fue a buscar, y me lo que le caigaron 200 bloques, yo fui. ¿Y entonces está detenido usted ahora? Sí, no, yo tengo, porque yo no sé de eso. ¿Tú lo conocías a ellos? ¿Eh? ¿Tú lo conocías a ellos? Los muchachos desde que comenzaban a hacer la escuela, los muchachos están ahí en la escuela, ahí es que tiene su llave. ¿Supuestamente se roban unos bloques? Supuestamente, sí. ¿Usted da servicio de carrera? Sí, yo doy servicio, yo tengo mil carnicerías. ¿Y usted sabía que esos bloques eran de la escuela? Sí, de la escuela, pero que ahí me buscó, porque él como está ahí, es como está ahí en la escuela, que tiene su llave. ¿El nombre es suyo? Juan, Juan Antonio. Juan, ¿Esta te ha importado en la guagua negra era que te ha importado? En la guagua negra, hace seis días que yo la compré, seis días que yo la compré para trabajar, para mi trabajo no robar. Gracias. ¿El nombre es suyo? ¿Cómo es? Juan Antonio Esteve. Juan Antonio Esteve. Juan Antonio Esteve.